Hola, hola, buenísimas tardes, ya estamos listísimos el día de hoy conectados por fin para pues compartir contigo eh nuestra capacitación de aloe vera y pues primero te saludo yo soy Liliam Santibáñez empresaria independiente Shelo Nabel y quiero empezar este esta conexión pidiéndote la buena vibra para nuestra queridísima Jenny que estuvo hospitalizada ya me la mandaron a su casita pero por ahí trae un bicho que todavía no la encuentran entonces este te pido que pues le mandes toda la buena vibra a la Jenny para que ya regrese con nosotros y pues pues eh te decía tenemos hoy lo que es la cápsula de capacitación que voy a quitar esta hoja porque ya vi que te puse mala fecha para que veas que si me hace falta la Jenny y te comparto eh todo lo que eh transmitimos de capacitación lo puedes encontrar todo este material a partir yo creo que de la siguiente semana que ya está Jenny por acá eh en nuestra sección de testimonios en la página de bellezanutritiva.com.mx y eh se queden ahí justo para ti para que los puedas aprovechar para que los utilicen los compartas con tu gente para que pues empiecen a nutrir un poquito más de información literal es capacítate y comparte y crece entonces pues ahí está y empiezo con saluditos Cari, Cari Sánchez hola, Rebe de Armenta hola, hola mi querida Rebe, Lucy Peñaflor hasta Chicago mi querida Lucy Elizabeth Hernández hola eh Gladys Galeana bendiciones para Jenny que se recupere pronto sí por favor muchísimas gracias por los buenos deseos para la Jenny y pues eh te platicaba yo la semana pasada que eh todo tiene que ver con 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 las emociones y el día de hoy justamente hablando del aloe vera y para que lo que nos sirve vamos a hablar también un poquito de las emociones la felicidad la tristeza alegría todo este tipo de de cosas pues nos llegan justamente a a afectar pero antes de entrar con el producto mando mis últimos saludos y te empiezo a platicar quién es Shalom Abel muy rápido antes de que me digas bueno Lilia a mí sí muy padre me platicas qué es el aloe vera pero no me dices dónde lo consigo ni por qué me hablas de él entonces Reina Soto saludos y Monse Fernández llegando tarde sí yo también Monse hablas de ti hablas de mí sí ando barriendo justo porque porque como no está este no tengo ahorita el apoyo de de Jenny pues imagínate que se me se me carga la todas las actividades pues pues las hago ¿no? Y aparte tengo dos hijos entonces ya sabrás que corro de mami por los hijos comemos regresamos y hacemos todo pues bien quién es Shalom Abel y Shalom Abel te platico somos una empresa que utilizamos extractos naturales en todos nuestros productos desde extractos de plantas frutas esencias que desde siempre milenariamente han demostrado su efectividad en el cuerpo humano y nosotros somos venta por catálogo una venta por catálogo que tiene precios anualizados que esto te da la oportunidad de tener una estabilidad y aquí tienes desde mi punto de vista la ventaja porque no te están cambiando por temporada no no te ponen a lo mejor y te dicen te regalo un un mini algo para que te lleves un producto aquí no se te condiciona aquí simple y sencillamente se te ofrece lo que es el producto un producto de calidad dentro de un sistema de redes de mercadeo en donde buscamos siempre el ganar ganar que sea sencillo y que puedas llegar a cumplir tus sueños y por qué porque aquí trabajamos justamente con metas y quién nos ponen estas metas pues nuestros fundadores silvia cazares y sergio hernández que son nuestros guías nuestros gurús y que siempre están al pendiente de nosotros buscando justamente los productos para innovar y ellos tienen son mexicanos que esto es yo creo que una de las cosas más bonitas o una de las muchas que tenemos bonitas aquí en nuestro negocio porque muchos de los negocios que dejan dinero en méxico o que nos aportan son de capital extranjero y aquí tienes una empresa mexicanísima donde los dueños son mexicanos donde la gente que trabajo contigo y para ti también es mexicana ellos tienen experiencia en multinivel de más de 25 años y silvia cazares nos platicaba justo en la presentación del catálogo de eeuu porque acabamos de cumplir los dos años en eeuu y ella nos decía justamente por qué porque inició con la empresa justiciera justo por por su mami no que buscaba que cualquier persona pudiera tener una libertad financiera y una libertad emocional para que nadie se sintiera angustiado decir sigo contando el dinero no tengo para pagar tal cosa entonces justo por eso es que inicia inicia shellón abel y creo que tengo más saluditos a ver espérenme leti leti renero cómo estás buenas tardes mi querida leti y bueno ya somos más de 130 países países hoy no más estoy con la noticia que les quiero decir que lo que anunciaron de los países somos más de 35 centros de negocio a nivel nacional y haber anunciado que teníamos proyección a más de 120 países pero ya está la proyección a más de 140 esperemos ahora que nos digan a dónde nos vamos a ir hacia dónde vamos a crecer así es que recuerda siempre con todos tus conocidos que tengas en redes sociales familiares amigos si tienes alguien en europa si tienes alguien en centro américa en eeuu en canadá recuerda que con shellón abel pueden hacer tanto el negocio y compartirlo o también pueden a beneficiarse de los descuentos por estar afiliados dentro de la compañía y qué reconocimientos tenemos o de dónde salimos pues ya te dije somos una empresa mexicana y hemos estado reconocidos a nivel periódico a nivel revistas internacionales como es la revista forbes en donde nuestro director sergio hernández está dentro de la portada como una de las 30 empresas con mayor protección proyección a nivel méxico tenemos también la portada de la revista éxito que está esa nivel estado en jalisco y hemos sido reconocidos mes con mes dentro de la revista entrepreneur desde que nacimos que es una revista que dicta la parte de economía a nivel nacional aquí en méxico entonces esto te da el antecedente de dónde estamos de dónde venimos y cómo hemos sido reconocidos a nivel nacional e internacional todos nuestros productos yo te decía están hechos con extractos naturales así como nuestra hermosísima sección de consejos de la abuela justo porque muchas de las recetas justo vienen de ahí algunas vienen de doña silvia de perdón de doña consuelo la mamá de silvia doña chelo que por eso nos llamamos chelo y algunas otras pues simple y sencillamente vienen de nuestros ancestros buenas tardes desde ciudad de méxico mi querida tricia y cómo nos consienten aquí en chelona bel no hay ni mínimos de compra ni días obligatorios y en chelona bel nos ponen metas y tú decides siempre si las tomas o no las tomas y es así de simple y al día de hoy hay más de 600 690 autos ganados por distribuidores independientes por empresarios nos regalan bonos ya sea en producto o en efectivo ahorita tenemos bono por compra y tenemos bono por afiliación en las promociones del mes y nos regalan viajes nacionales internacionales y también tenemos la meta ahorita para irnos a nuestro aniversario a puerto vallarta si es que ya sabes si te quieres anotar en cualquiera de ellas pues estate listísimo si tú ya eres parte de chelo nabé ya sabes todo lo que puedes hacer lo que puedes conseguir acércate a tu patrocinador que estará gustoso siempre de ayudarte a crecer y si a lo mejor y tu patrocinador no es el negocio no te preocupes también está todo el área de atención a al afiliado está el área de telemarketing y si no siempre abre algún patrocinador así como nosotros que compartimos en nuestras redes sociales en facebook en instagram en nuestra misma página internet material con el que te puedes capacitar acércate y acompáñanos al aniversario porque es una de las experiencias más divertidas y regocijantes que te puedes encontrar donde realmente te inyectas te inyectas de toda esta vibra positiva y te ayuda a crecer muchísimo déjenme ver por acá tengo miguel daniel barcel barcena jacobo saludos hasta oaxaca y bendiciones para ti también mi querido miguel luis enrique bautista abarca abarca o abarca abarca buenas tardes hasta acapulco mi querido luis enrique y hoy tenemos el tema de el aloe vera quien no ha visto un aloe vera en su casa hasta el aloe vera fuera de los negocios con el moñito rojo para que nos llegue la abundancia y la prosperidad o el aloe vera siempre sencillamente siempre afuera de la casa desde la abuelita porque porque si uno se caía ya saben cortaba la abuelita la la hojita o la ramita como 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 la conozcas y si te fijas bueno pues suelta justamente este líquido y generalmente nos disfrutaban las abuelitas mi abuelita mi mamá siempre han sido de tener la sábila sábila o aloe vera en casa y desde que si te quemas desde cualquier cosa la la utilizamos muchísimo en casa laura noriega saludos desde puerto peñasco sonora saludos hasta allá mi querida laura y entonces déjenme les digo que es el aloe vera bueno el aloe vera o la sábila es una plantita como te decía si no la conoces por fuera de hecho tiene unas espinitas y te puede llegar a lastimar si no tienes cuidado su piel es gruesa y generalmente vive en lugares donde aparentemente hay poca poca agua pero realmente por dentro es muy jugosa tiene bastante líquido es medicinal y es muy muy popular porque se ha utilizado durante miles de años por sus usos ya sea para lo que te decía ahorita para las heridas en la piel las quemaduras llagas úlceras y pues tiene algunas otras propiedades terapéuticas que la han hecho una reina dentro de lo que es la medicina y la parte de farmacéutica y cosmetolo cosmetología sí entonces bueno ese es el aloe vera y déjenme saludar alma gonzález de carabeo saludos hasta reynosa tamaulipas y entonces nuestro queridísimo aloe vera para qué nos sirve el aloe vera tal cual como planta nos sirve para las aftas y ahorita al final te voy a pasar en qué productos tenemos el aloe vera uno de nuestros productos estrella justamente es sábila y caléndula en donde justamente nos tú la puedes utilizar directo diría mi hija no sabe sabrosa pero no es porque sepa sabrosa sino porque justamente te ayuda a sellar es antibacterial o te ayuda justamente a que las bacterias y los virus no se no se reproduzcan entonces esto te ayuda muchísimo ya sea con las aftas o natural de hecho te puedes hacer hasta buches como enjuague bucal esto esto es uno de los atributos del aloe vera también tenemos la parte que combate la placa dental por eso nuestras pastas dentales traen sábila o aloe vera justo porque es uno de los ingredientes ancestrales que está reconocidísimo su uso y además te deja los dientes un poquito más blanquitos luego de repente con la comida con la comida o si alguien fuma los dientes empiezan a ser amarillos también en muchas zonas por la cantidad de sales que tiene el agua y tus dientes se comienzan a cambiar de color entonces el que tenga sábila y el aloe te ayuda justamente tanto a mantener tu tu dentadura sana las encías sanas y bueno aparte del delicioso olor no el aloe vera también te ayuda en la elasticidad de la piel por eso muchos de nuestros productos y ahorita te voy a decir cuáles contienen aloe vera tanto para el cuidado de tu rostro como para tu cuidado corporal entonces nos ayuda tanto a la elasticidad como a prevenir las arrugas en la piel y yo creo que la mayoría conoce ya por ahí nuestro nuestra sábila con resbeterol díganme si lo dije bien y si no ayudan y corríganme porque nadie me ha dicho nada más que mandarme saluditos el día de hoy y betty barrios lauris barrios anímate a ser parte de la si lauris contacta por favor a betty y este parte de la familia de sangre azul otro de los beneficios es que nos ayuda la sábila con toda esta parte del estreñimiento aparte de las úlceras y yo creo que uno de los usos más conocidos de nuestra queridísima sábila nuestro aloe vera es la parte estomacal pero ahorita te voy a platicar un poquito más te decía yo que tiene el aloe vera o la sábila propiedades terapéuticas específicas sobre todo cuando se utiliza como como pomadita o en las encías por eso te decía de nuestra sábila y caléndula también para el tratamiento resumiendo de las aftas o las llagas contra el estreñimiento por eso tenemos nuestra bebida de sábila nosotros y tiene efectos antiarrugas y reduce los niveles de azúcar en la sangre de hecho hay unos estudios médicos muy interesantes en donde de 100 pacientes 80 han mejorado entonces por esto es que se hacen estos estos análisis o estos estudios y justo aquí es donde se recomienda cuáles de nuestros productos tienen aloe vera pues ahí te va nuestro queridísimo jabón líquido de baba de caracol tiene aloe vera que justamente te va a ayudar a que tus manos estén muchísimo más suavecitas y además pues teniendo la baba de caracol tienes un regenerador celular y además tienes algo que te va a estar ayudando a que tu piel aparte que se regenere esté muchísimo más suavecita nuestro concentrado de antioxidantes aparte que te va a ayudar a sentirte muchísimo mejor te va a subir las defensas te protege justo el estómago con el aloe vera y te platicaba yo hace ratito un poquito de nuestro aparato digestivo que siempre las emociones son las que llegan al estómago no si estás feliz las mariposas en el estómago y la emoción y si estás triste qué es lo que pasa fum sientes luego luego que dices híjole se me apachurró se me apachurró el estómago o siento ansiedad y todo esto va unado con la alimentación qué es lo que sucede si nuestras emociones están muy disparadas nuestro sistema nervioso junto con nuestro aparato digestivo empieza a tener picos y claro que sufre porque no puede trabajar de una manera normal o adecuada le cuesta muchísimo más trabajo el continuar trabajando continuar trabajando trabajo pero bueno ya me había tardado yo en fin qué es lo que sucede a qué es a qué es a lo que nos van a ayudar nuestros suplementos alimenticios y tal cuales son suplementos no son medicamentos y lo que van a hacer es darnos una ayudadita porque porque si anímicamente o emocionalmente yo estoy abajo en vibración el tomar alguno de nuestros suplementos que ahorita vamos a comentar enseguida pues nos va a ayudar a elevar la vibra los alimentos tienen mucho que ver si tenemos alimentos generosos en grasas naturales que ayudan justamente a que tus emociones estén arriba el masticar desde el cacao la semilla sola del cacao sin azúcar o el cacao el chocolate con miel que también venden muchos chocolates con miel eso nos ayuda bastante nuestras barritas están diseñadas justamente para que nuestro sistema digestivo esté estable y nos ayude a tener una una vibración alta y nos mantenga tanto emocional como digestivamente en una vibración alta y qué es lo que sucede generalmente por el estrés justamente por este manejo de las emociones o por la falta de la práctica del manejo de las emociones existe en nuestro mundo muchísimas desde las úlceras las gastritis el reflujo estreñimiento diarreas sangrados pérdida de apetito cuántos niños no tenemos que de repente vemos y decimos no pues es que es un niño realmente que estrés puede tener bueno los niños sufren mucho de parte de falta de apetito en muchas ocasiones simple y sencillamente por la falta del contacto con con la gente que les diga que los quiere y nosotros también como adultos así es que yo te invito a que hoy llegues a casa y si tienes a alguien al lado ahorita de una vez le digas que lo quieres mucho que lo abraces y esta parte del contacto físico es súper interesante hace algunos meses veía justo también otro estudio donde decía que ocho abrazos al día en estudios médicos han llevado a una respuesta pero increíble entre la gente que no recibe abrazos y la gente que sí recibe abrazos y es que esta parte afectiva pues nos ayuda a alinear todo 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 toda la parte emocional que médicamente justamente está comprobado que te ayuda a sanar y sanar a veces no es tanto el medicamento la ayudadita que nos da o ayudadota que nos dan los suplementos alimenticios es genial que otras cosas nos suceden en el aparato digestivo la inflamación los gases los seductos las náuseas el ardor todo esto viene aunado a las emociones y hay otro estudio también que a mí me encanta y esto yo lo practico desde hace ya bastantes años tengo como 10 años meditando con diferentes técnicas y hay un estudio justo en donde también es algo así como el 70 por ciento de los pacientes tienen una mejoría notable justamente nada más por respirar porque a veces dicen bueno y la meditación cómo se hace tengo que llevar una técnica en específico si hay muchas técnicas que puedes practicar en internet en la red encuentras muchísimas técnicas guiadas para esto de la meditación pero la meditación no es más que escuches tu silencio y escuches tu respiración y entonces justo a lo que hicieron con con los pacientes en el hospital y los ponían silencio y respirar ojos cerrados ojos abiertos y era parte del proceso y simple y sencillamente con el estar escuchando la respiración si estaban estresados ya sea por el tratamiento que iban a tener por el medicamento porque no llegaban los familiares a verlos por todas las situaciones que obviamente generan cierto estrés adentro de un hospital tomaban una hora y los ponían a meditar con no más que respirar y notaron cambios impresionantes en la reacción que tuvieron para llegar a que su cuerpo ayudara a sanarlos dice silvia chelo así es hermosa acérquese a las capacitaciones estuve compartiendo este sábado a una chica y dale a que vara afiliada a nuestra hermosa almita aquí en monterrey muy bien que bueno muchísimas gracias por compartir mi querida silvia dice y ir a ir y ahí voy ir y ana iriana de fernández familia chelo cuatza saludos hasta cuatza que han de tener un calor impresionante ahorita mi querida y ya ir ir a ir y ana maría dolores hermosillo hernández saludos desde san quintín baja california norte es así la dije bien muy bien entonces qué productos contiene el jugo de sábila bueno por nuestro famosísimo jugo de sábila y esta no actualice la foto pero ya lo conoces es el jugo de sábila con el con el resveratol que esto lo que hace justo te va a ayudar directito con todos los problemas digestivos con la úlcera con con este con todas las broncas antioxidantes para que aumentes tus anticuerpos te va a ayudar te ayuda como analgésico si tienes a lo mejor la inflamación y el dolor te ayuda justamente a evitarlos nuestros colágenos tenemos unos colágenos como el de limón que también ven adicionados con pulpa de sábila que esto te ayuda justamente a proteger el estómago el de limón y el de naranja guayaba que es el de omegas entonces imagínate que aparte de que estás aprovechando la parte del colágeno el mandarina y jamaica también lo traen te están recubriendo el estómago en cuanto al cabello el cabello también ancestralmente se utilizaba las mascarillas directo de la sábila para cerrar las puntas y nuestro aceite nutritivo para peinar también contiene sábila nuestro delicioso champú concentrado del chile sobre todo para la parte del cuero cabelludo por aquello que de repente si tienes lastimado el cuero cabelludo y llega la parte del chile puede ser un poquito irritante entonces esto justo te ayuda a que tu champú de chile viene preparado o viene ya con un poco de aloe vera o de sábila y te ayuda con esta parte de la cicatrización sin que sientas ninguna molestia y nuestro pues claro el delicioso champú de sábila que nos ayuda con todos los problemas directito al cuero cabelludo desde la resequedad que te genera la caspa la picazón y pues déjame ver aquí qué más nos dice por muchas culturas para tener el cuido del cabello así es desde siempre ancestralmente lo que te decía se ponían las mascarillas de lo que es el champú de sábila nuestro hielo mineral yo cuando lo leí dije guau mi hielito mineral tiene sábila claro justo imagínate llegamos directo con el poro directo con el hielito mineral necesitamos una protección recuerda que con el hielo mineral si estás en zonas donde hace mucho calor y el poro suele estar abierto es recomendable primero poner a una base con crema si vas a hacerlo por el cansancio de piernas yo te sugiero siempre poner por ejemplo varicé un poquito de varicé entra la varicé y el hielo y entran los dos trabajando perfectamente con tu piel sientes la relajación si entras directo en zonas donde hace mucho calor y el poro está abierto puede llegar justamente a sentirse un tanto cuanto agresivo porque este calor que genera el hielo pues puede llegar como un impacto de calor muy fuerte entonces ese es un un tip para que tengas cuidado si estás en zona de calor o tienes algún cliente que se lo lleva a zona de calor y tengo cari si ale ya anímate anímate amiga de cari ale gris y romero norma gonzález bueno chicas anímense aquí les están platicando para que se animen recuerda si tú no estás afiliado en chelona bel por favor contacta a la persona que te está haciendo llegar a este vídeo porque realmente quiere que compartas quiere que los pruebes porque si ellos ya lo están viviendo saben que esto funciona tanto como producto como negocio como lo quieras manejar así es que contacta por favor a la persona que te hizo llegar este mensaje silvia lópez saludos hasta estado de méxico naucal pan y tengo gris y romero torresillas ebelia ebelian luna anímate por favor muy bien que tenemos les platicaba yo hace rato la parte de las aftas de los enjuagues bucales y claro que nuestras dos pastas dentales vienen con con una básicamente trae la parte de la sábila y la otra no la trae nada más que la puse la foto y claro nuestro famosísimo y adorado que si yo lo tengo como kit y a todas mis amigas aquí del hogar cuando les digo ten tu botiquín por favor en casa ya todas mis amigas que tienen hijos chiquitos o recién nacidos siempre les digo por favor tu semilla de toronja y tu sábila y caléndula desde el piquete del zancudo desde el rasponcito desde que las uñitas que luego de repente cuando están muy chiquitos les alcanzamos a cortar de más cuando somos o cuando fuimos mamás primerizas la sábila y caléndula es así como genial en casa de hecho mi hija que ya tiene ocho años una de las cosas que siempre busca es su sábila y caléndula si de repente te asoleas de más te pones tu sábila y caléndula es genial es una una de los productos que nunca pueden faltarte en casa que más tenemos por acá saludos lilis hasta chalco estado de méxico muchísimas gracias irma liliana qué más tenemos nuestra cremita o cremota porque está bien grandota de 300 mili doscientos ochenta está no trae 300 miligramos bronceado oro para cuando de repente dices pues si estoy en época de vacaciones y de verano pero a mí no me gusta solearme pero si me gusta lucir mi piel bronceadita voy a tener una reunión donde quiero ponerme más brillosita nuestra bronceado oro viene preparada también con aloe vera vera entonces tienes ahí la protección nuestras cremas tanto la de orquídeas como la de manzana verde que huelen delicioso ellas también tienen el aloe vera integrado para que tu piel tenga una reacción muchísimo más rápida y grata nuestro jabón exfoliante claro vas a estar con el sacatito dándole y activando que la piel pues tenga la reacción a todo a todos los componentes para que elimine la celulitis y lleva justo la protección de la aloe vera y claro nuestra leche de sábila que cuando también te puedes quemar en el sol ya sea por exposición a veces andamos en el tianguis o nada más andamos caminando de un lugar a otro y no nos pusimos crema realmente una sensación deliciosa te la da nuestra leche de sábila que más tenemos por acá en el redux imagina entonces también de repente uno dice oye qué es lo que sucede es muchísimo más cuál es la palabra déjamela busco más no es que no es amigable es más suave más suave el redux que el redujel o el gel de algas marinas justo porque viene con la parte del aloe vera la sábila que es la que te protege en nuestro shampoo íntimo nuestras toallitas íntimas también vienen protegidas con aloe vera que es justamente una de las partes más delicadas que tenemos y bueno yo te platico y te comparto que el shampoo íntimo lo usamos en casa todos también lo usa mi hijo y bueno ha resultado muy bueno y te lo dejo de tarea si lo quieres probar para que invites a los varones que tengas en casa y le dices póntelo porque aparte pues huele hasta más rico no entonces ahí lo prueban y luego me dan sus comentarios nuestra agua de rosas para que te la apliques tu tónico en cara también viene con esta protección de la aloe vera nuestra deliciosísima y esta me encanta la mascarilla colágeno oro hay días en que yo creo que o no sé si a ti te ha pasado a mí si me ha pasado que de repente digo ah ya no puedo y necesito algo en la cara que la siento toda crunchy y aparte de que me hago mi limpieza normal y facial y todo completo duermo yo literalmente con mi colágeno oro me la pongo para dormir y al siguiente día que me levanto me la quito y siento inmediatamente a veces que yo digo híjole ya ya este ya ya esta edad ya se nota mis 45 años ya se notan entonces bueno viene con esta protección nuestro tónico astringente por justamente ser esta parte astringente que te ayuda a sacar pudiera llegar a si no trajera nuestro nuestra sábila te pudiera llegar a heritar viene con esta protección para el cuidado del cabello de nuestros peques hablando de las cremas peinadoras la de fresa piña y uva vienen con justamente nuestra sábila déjenme veo que creo que tengo otro comentario por acá miren estos productos muy así es todos nuestros productos están hechos con extractos naturales nuestra deliciosa crema y esta era una de las consentidas de mi hermana ya siempre traía en su bolso la de azúcar miel y vainilla que te deja las manos pero suavecitas y sedositas viene justo con aloe vera y nuestros nuestros shampoo nuestro shampoo que cuando utilizamos el se me fue el nombre alguien ayúdeme cuando hacemos el de las manos con el exfoliante si como se llama kit de manos de seda ya ven no me ayudaron se vieron lentas mis chicas con el kit de manos de seda puedes utilizar justamente el jabón antibacterial de sábila y también te queda delicioso que más tenemos pues básicamente son los productos que al día de hoy yo encontré que tienen la parte de la sábila que nos protege ya sabes la piel el cuero cabelludo la boca y el cabello entonces sabes que con chelona bel siempre nos están cuidando y están buscando que las cosas resulten de la mejor manera para ti para tu cuerpo espada manos de seda gracias cari te leí tarde y bueno un punto por ahí estamos trabajando ya para para entrar contigo tengo una 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 empresaria independiente chelona bel mi 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 querida gaby de méxico gaby montemorelos ella la has visto en algunas cápsulas ya de nutrición ella es experta en el cuidado a nivel nutricional y platicamos justo sobre esta parte de algunas personas dicen no tener tiempo para cuidarse pero cuando enferman tienen que dedicar tiempo para cuidarse para curarse entonces saber cuidarse es una prioridad y dentro de poco te voy a tener unas cápsulas con con gaby muy muy cortitas justo para que te enfoques en cuidar desde tu alimentación que comer que no comer muy muy rápidas porque efectivamente si cuidamos nuestra alimentación es la mejor inversión si no después andamos con esta parte de la medicina pues chicas ya saben que estas capacitaciones son cortas son rápidas son fáciles y productivas espero que te hayan funcionado que te sirva la información que la puedas compartir saludos a silvia xolalpa hasta guadalajara mi querida silvia y eva castellanos hasta los ángeles california yo te invito a que te capacites a que compartas y que crezcas tu negocio estas láminas te recuerdo quedan dentro de la página de www.bellezanutritiva.com.mx en la sección de testimonios y capacitación a partir de la próxima semana y no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado yo soy Lilian Santibáñez con alma de belleza nutritiva y pues te mando bendiciones que tengas linda tarde y me llegó un último comentario saludos hasta Tlaxcala de Caro y saludos a Mari gracias a ti por seguirnos ahora si chicas nos vemos te mando un saludo hasta luego